A fin de que la sociedad mexicana se involucre en las próximas elecciones presidenciales de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en comisiones que los candidatos realicen tres debates. Dichos intercambios de opinión se llevarán a cabo el 22 de abril a las 20 horas en la Ciudad de México, el 20 de mayo a las 20 horas en Tijuana, Baja California, y el último de ellos se agendó para el 12 de junio a las 21 horas en Mérida, Yucatán. En sesión ordinaria, el presidente de la Comisión Temporal encargada de coordinar la realización de debates en la elección presidencial, Benito Nacif, dio a conocer los temas y subtemas para cada uno de los ejercicios, así como los sitios específicos en cada ciudad. Los debates tendrán un formato flexible y una moderación activa para que sean eventos en los cuales se divulgue la mayor cantidad de información relevante para que el electorado decida el voto. La duración de las reuniones será entre 90 y 120 minutos, dependiendo del formato final de cada uno y el número de participantes registrados. Asimismo, la figura de las y los moderadores será activa y buscará propiciar el diálogo entre las y los candidatos y su intervención podrá emplearse para hacer más dinámico el debate. Asimismo, en dichas reuniones se incluirán intérpretes de lengua de señas mexicanas como un elemento fundamental en la producción y la transmisión televisiva. Notimex